¡Suscríbete! Y pues es la figura, pues no sé, la fase 5, vamos a llamarle así, la fase 5 de las Black Series, porque no es ni de la línea azul, ni de nada, sino que ya nos dice aquí, bueno, no se alcanza a notar mucho, pero aquí sí lo acercamos, dice Star Wars The Empire Strikes Back, así como que esto es del episodio 5. De este lado tenemos la litografía hermosa, juguetona, coquetona y cachonda de este Vader con los logotipos o con este, no sé, con este degradado en color azul, que fue el color que eligieron para el imperio contraataca este, pues muy bien, ahí eso me gusta. Y pues de este lado está la biografía y vamos a leer la biografía, dice, tras la destrucción de la Estrella de la Muerte, Darth Vader se obsesionó con encontrar a Luke Skywalker, Vader envió droides sonda a los confines de la galaxia, bien trabado, ¿no? Ahí finalmente, no, ¿qué dice? No dice ahí, dice ahí, ahí finalmente ubicó la base rebelde en el remoto planeta, helado, jod, o sea, ahí, ahí, no sé, ahí como que les falló un poquito al departamento de traducción de Hasbro, pero pues ok, no nos liemos más, vamos a abrir esta figura, este, espero yo que este Vader tenga nuevo esculpido, tenga nuevo, tenga nuevo molde, tenga nuevas articulaciones, tenga nuevo prácticamente todo, porque aquí en el canal revisamos el Vader del 40 aniversario de una nueva esperanza, también revisé el Vader de la cólera del dragón, de la cólera del emperador, ese que trae el casco, el casco morado y que se ve el cráneo, este, es una figura, pues que estaba bonita, realmente, o sea, tenía una estética muy chula, pero tenía unas articulaciones horrorosas, y aquí tenemos a nuestro señor, nuestro señor oscuro, vamos a poner la caja de este lado, y el Ok, ok Vader Tienes una armadura bastante brillante Y hueles a mono chamuscado Hueles a pollito quemado A pollito refrito Y vamos a sacar el sable de luz Porque ya quiero empezar a manipular a este sujeto Y trae un blister protector aquí atrás Muy bien, muy bien Hasbro Aprendiste Aprendiste de los grandes Pero Really niga Trae más tape de este lado Pues está bien, está bien hombre Para que se proteja Entonces ya estamos haciendo aquí un cochinero amigos Aquí está, aquí está Ya, ya, te he hecho Carajo, me acabo de apretar Pero ¿Qué sería, no? ¿Qué sería Lord Tano sin los fails? Este Pues saben que aquí Mejor lo saco acá de este lado Porque viene muy apretado el señor Como que dijo No quiero que me saques de la caja Maldito Lord Tano Y ¡Ojo! Se escucha algo muy feo No sé si se alcanza a escuchar ahí Ay, 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 ay Ay, 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 ay Vamos a sacarlo Wey No pasa nada, no pasa nada Ya estoy viendo los comentarios Que van a decir No chillen señores No le pasó nada a la capa No le pasó nada a la capa, aquí está Está intacta la capa, ahorita vamos Ay no mames Qué perro se siente, ahorita vamos a empezar a Revisarlo, y aquí está el, cómo se llama Este, el sable Ok, escogí unos colores Patéticos, para hacer la Para hacer la revisión, el color rojo Se está perdiendo mucho allá, pero El sable, la empuñadora, muy bonito Muy bonito, Vader Tienes el sable, hermoso señor, señor oscuro Y aquí tenemos a la figura Como tal, uff Uff, la siento La siento flojita, la siento Luz, no está luz No está floja, está todo Al cien señores Oh, yo tengo Unos recuerdos muy impresionantes de la figura Del 40 aniversario, de una nueva Esperanza, y se Siente mil veces mejor detallado Esta figura, carajo De hecho está al nivel de la Hyperreal, ahorita la vamos a empezar a revisar Pero pues Excelente Excelente, trae capas Trae dobleces Muy bien Muy bien Muy bien, aquí tenemos Tenemos al señor Vader Primeras impresiones Impresionante Impresionante Sí, se está convirtiendo Bueno, salvo que las articulaciones Llegan a otra cosa Este Vader puede llegar a ser El mejor Vader de Black Series Vamos a empezar a revisar los detalles que tiene Y este sujeto Uy, 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 uy El casco está muy simétrico A comparación del otro Porque ya sabemos Que no había simetría en el casco Del Vader de una nueva esperanza Y los ojos están pintados En color negro Muy bien De hecho no se alcanzan a notar ahí Pero Muy bonitos Y algo que me gusta mucho Y estoy notando aquí Es que de este lado De la mejilla izquierda Y de este lado Tiene exactamente las mismas aplicaciones de pintura Que tenía el Vader de una nueva esperanza Y esto se hizo así Porque si ustedes se fijan en esas películas Vader tiene el casco exactamente De los mismos tonos Porque era muy complicado Con la tecnología De aquellos años De aquellos tiempos El tener Así como que Grabar todo oscuro ¿No? Entonces Para darle un poquito más de contraste Se decidió ponerle De este lado Así como que Unos tonos metálicos plateados Al igual que de este lado Mmm Historia con Lord Tano Eso ya lo habíamos platicado En el video De hace algunos años Pero pues no está de más Que ustedes amigos Así Lo tengan presente Y la armadura del peto Está muy bien hecha Brilla bastante Y es una gomita Sí, 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 sí Vader Te has convertido en automático Bueno, no es cierto Tengo que revisar las articulaciones todavía Las hombreras Bueno, la capa Pues es de tela Todo lo que es la parte trasera También es de tela Acá tiene esto Pero pues igual No lo No se nota No hay tanto problema Esto nomás es cuestión De arreglarle Y aquí ¿Qué tienes? Tienes No sé No sé No sé No sé Pero como O sea Para Vader ¿Para qué lo vas a Para qué lo vas a Exhibir así de esta manera? ¿No? Tenemos aquí el faldón Está muy Está largo Perfecto Me gusta La capa también Está muy grande Sí, 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 sí Está muy bonito Este Vader El chestplate Que tiene aquí En la parte de enfrente Es diferente Al del ¿Cómo se llama? Al del episodio 4 Totalmente seguro con eso Al igual que La ordenación No sé si así se diga De los botoncitos En la parte de acá abajo Y tiene aquí Este Pues un Un este Una huevera No sé cómo es Le llamamos Le llamemos de huevera Y las sombreras Están pintadas en color negro No tienen esos realces Color plateado Que tienen otras figuras Y vamos a empezar A ver Vamos a empezar a ver Sí, aquí está Tiene articulación de mariposa Fíjense cómo se alcanza A mover Ahí está Uy, y aquí Se nota mucho Aquí vamos a ponerlo De este lado también Y aquí se nota Para que Vader Pueda agarrar mejor El sable Si se fijan Bueno, tal vez sea Imperceptible, ¿no? Pero yo sí lo estoy viendo De que la figura Tiene un mejor Rango de movimiento Y los brazos Excelente 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 Van más allá De 90 grados Uf, qué chingón El otro Vaver Llegaba hasta aquí Me acuerdo muy bien Pero este Tiene más rango Así como que para No sé Pues para agarrar mejor Mejor el sable Y la articulación Está excelente Me gusta mucho Y quiero ver Cómo baja esta Esta de acá No, no, no No tiene Bueno, sí tiene Pero viene congelada Y esta también viene Un poquito dura Pero pues no la voy a mover O sea, vean Qué rico se siente Este señor Y acá en la parte de abajo Pues tiene este La doble articulación Para poderlo Poner así Ok Tiene muy bonita Movimiento Y tiene una estética Genial esta figura Tiene una estética Genial Y pues el Acá tiene el sable Que creo que se le puede Quitar la hoja Uy, si se le quita Porque ahorita le vi El hilt de este lado Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Aquí está Muy bien Muy bien Muy bien Pero Vader No es Vader Sin su sable Entonces Ingresa de una manera Bastante, bastante perra ¿Dónde va el sable? El sable va Acá de este lado Y pues para no Doblar la hojita Pues vamos a ponerlo aquí ¿No? Entonces Muy bien Muy bien Sí, ya sé que no está quedando Nada orgánica La pose Pero Aquí tenemos A nuestro A nuestro señor A nuestro señor Oscuro Y sí que luce mucho esto Luce muchísimo Luce bastante Es una figura muy recomendada Creo que la La conmemorativa Del 40 aniversario Del Imperio Contra Ataca Me parece que es la misma figura Este Pero yo les recomendaría Más que vayan por esta Porque así pueden Digamos Volverla a guardar Sin que rompan el cartón Bueno Guiño, guiño Hacia Hacia Lord Tano Y luce mucho esta figura Oh, sí Totalmente satisfecho con ella Aquí tengo a Luke Skywalker También del Del episodio 5 Para recrear Esa escena Este En Dago Bueno Entonces Este Aquí está Ya lo tenemos El tamaño de Luke Y de Vader Pues sí Es abismal Es muy grande Vader es un personaje Bastante alto Pero lo que Con lo que Lo quiero comparar Es Con este Vader De la serie Hyperreal Dicho pues ahí no se alcanza a ver Está fuera de Está fuera de rango Y aquí está O sea Acá tenemos El Vader Hyperreal Que es el que está Al lado derecho Que es este de acá Y acá tenemos Y acá tenemos Al Vader De la línea azul De la fase 5 De estas nuevas Black Series Y hay muchas diferencias En el tamaño Entre uno y otro Este está muy bonito Y ya Una vez hablé de ese De este Este Vader Está genial Y quiero ver Cómo luce Con la capa Por la parte trasera Luce muy bien La tela Si la noto De un material Distinto Aquí está Aquí tenemos A Vader Ok Ok Muy bien Has pasado El control de calidad Señor Mi señor Entonces pelados Espero que este video Les haya gustado Si fue así Por favor Suscríbanse al canal No olviden dejar su like Donde van los likes Y pues gracias Por 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 seguirme Entonces ya casi llegamos A los A los Este A los 20 mil suscriptores Y pues cuando esto pase Ya saben que va a haber Que va a haber un grandioso Giveaway Pelados Entonces Espero que esto les haya gustado Si fue así Pues ya saben Pase algo que lo fuerza Los acompañe Y nos vemos en la próxima Hasta luego